Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez en el puente del patio esperando un Directo México Irapuato que ya se viene asomando Con una CNSD70M2 De este lado está un carruselito, un Buhay que se acaba de quemar porque la maquinaría no está funcionando Por la envolvente viene una BNCF Tier 4 que se la van a poner en lugar de esa del Buhay Entonces, pues ahí viene Música 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 Dejen de nuevo de este lado que ya viene la tier 4 Este es el servicio de proveedores que va a pegar la 3812 Este es el servicio de proveedores que va a ser 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 Pues ahí va pasando este México-Irapuato Entrando como les decía al patio ¡Suscríbete! Y ya está detenida porque va a brincar hasta la vía oriente Entonces básicamente tienen que esperar a que termine de pasar el México-Irapuato Este ya ni les había comentado pero bueno la falla que presentó la locomotora guía del carrusel Que por cierto es un bujai Fue que presentaba problemas en los frenos Que daba aire en el cilindro del freno Entonces pues obviamente no podían continuar así Ustedes saben que si han visto videos en este canal Las máquinas regularmente quedan aquí donde está esa tolva Y avanzó, lo autorizaron y avanzó nada más hasta allá Y pues ahí se quedó ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 Pero bueno, aquí... viene ya la colita del México... Irapuato por ahí viene entrando otro que parece ser un... un volador Torreón México rapidísimo Torreón México y bueno, vamos a ver si... vemos algo más... Bien amigos, pues ahí van cortando la 6.321 esa va para el taller y pues ahí se quedó la 4.000 entonces esa la van a sacar del oriente y van a meter la tier 4 y pues mientras el Torreón no se aparece ahí anda pero cuando más no llega ahí está ahí está la máquina cortada y la nueva me quedaron... puntillas pues porque pues obviamente las dos las están acomodando los proveedores entonces pues hasta que... me imagino... me imagino que hasta que quiten... más bien hasta que enganchen la tier 4 van a mover la... 60... 6321 y ya se subieron ahí a la cabina y otro a la tier 4 a menos de... a menos de... que si las vayan a mover las dos al mismo tiempo pero... no lo creo pues si amigos efectivamente... movieron las dos al mismo tiempo tanto la tier... como la 6321 ya va una al taller la otra al... al carrusel y una vez más todo está al rescate gracias a los proveedores pero pues fíjense estos son los imprevistos tal vez esa locomotora ya estaba asignada a algún otro tren y pues de último momento la tuvieron que meter a este así suceden estos imprevistos miren se recorrieron hasta acá al parejo de la tier 4 quien sabe si vayan a dejar allí ellos la máquina enganchada y se suban a la 6321 para irse todos los proveedores ya directamente al taller que tendría... lógica que pues qué sentido tiene que se vayan unos se queden los otros pues ahí viene ya la 6321 pues ahí viene ya la 6321 pues ahí está y está y a y a y a y a Muy bien amigos Esta maquinita por aquí se va a quedar Así que pues aquí vamos a despedir Este video Con estas bonitas maquinitas Y sobre todo esta PNCF Aquí enfrente de nosotros Espero que les haya gustado este video Si quieren ver más videos como este Suscríbanse a este canal Ahorita estamos invadidos de PNCF Vamos a ver si ya lo mueven Vamos a esperarnos No vaya a ser que Ya estamos aquí despidiendo Y todavía se va a mover Pues si se movió Pero de regreso Esta ya no nos cayó Vamos a ver si ya lo muevemos de PNCF Pues ahora si amigos Nos vamos La despedida ya la dimos Para estar so basically Porque ya no nos cayó No somos Vamos a ver si se subió Pero no nos guidó Letra ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.